El Corte El Corte El Corte El Corte ¿Qué? ¿Qué vas a hacer, Osa? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? No, no, si me muero, pero es responsable ¿Pero qué digo en tu casa? No, pero igual yo te voy a... Te van a sacar la mierda cuando llegues Pero igual, a la almería te la voy a enviar En bolsa negra, ya sabes Nada, te va a pegar y tú lo sabes ¿Por qué me va a pegar? Te van a dejar hablar Ve la cabeza, ve la cabeza ¿Cuál cabeza?